Del coronavirus, tendríamos que informar, bueno el coronavirus tiene una nueva variante, han llamado Omicron, hay un escándalo en el mundo por la nueva variante, dicen que surgió en el África, esperemos los análisis. Ante la nueva variante Omicron del coronavirus, yo he activado al Consejo Presidencial contra el COVID y al Consejo Científico Nacional para evaluar la realidad de la nueva variante. Y para que Venezuela una vez más tomemos medidas a tiempo para defendernos y proteger a nuestro pueblo de la nueva variante, que parece que tiene muchas mutaciones. Siempre les diré, hay tres elementos claves, y se lo repito a todos y a todas, tres elementos claves. Uno, cuidarse, hay que cuidarse, todos sabemos cómo cuidarnos, tengo que estar repitiéndolo, el tapabocas reforzado, el distanciamiento asegurado, la limpieza permanente, ya la gente sabe con su alcohol y sus cosas, jabón, agua. La prevención. Si usted va a ir como fueron en el Black Friday, en el Black Friday, del viernes, los centros comerciales del país estaban de bote en bote, full. Yo fui al Zambil, caminé por el Zambil, con mi tapabocas y una gorra, y había impresionantes colas para comprar electrodomésticos, teléfonos, ropa. Impresionante, el Black Friday en Venezuela, Silvia. Así se dice, Black Friday. Pero vi a la gente, todos con su tapabocas y su distanciamiento. Sobre todo en esta época decembrina, de fin de año, en que la gente sale a comprar, a vender, hay una gran actividad comercial de los que venden, de los que compran. De transacción para acá, transacción para allá. Solamente el biopago del viernes registró, Silvia, un millón quinientas mil transacciones, el biopago. Récord en este año 2021. En una tarde noche del viernes de Black Friday. Son costumbres estadounidenses que se vinieron para nuestro país. Black Friday. Así que hay que cuidarse. Lo primero, decía tres cosas, vuelvo a retomar. Tres cosas, cuidarse, cuidarse bien, cuidarse, cuidarse. Es lo mejor, cuidarse. Segundo, vacunarse. Vacunarse, vacunarse. Y tercero, los tratamientos a tiempo. Si usted se siente raro o mal, hágase la prueba. Hemos traído a Venezuela el último tratamiento anunciado en el mundo. La pastilla que corta el coronavirus en un buen porcentaje y salva vidas. Emol Nupiravir. MOL Nupiravir. Aquí está. Tenemos suficientes dosis para atender a las personas enfermas del coronavirus. En el ensayo clínico que se hizo en el mundo, esta pastilla del monulpiravir ha tenido un porcentaje del 50, 70% que corta el coronavirus. Los tratamientos. En Venezuela tenemos los mejores tratamientos del mundo garantizados, gratuitos para el pueblo. La salud del pueblo es la prioridad. Yo les puedo decir los datos de esta semana. Esta semana nos mantenemos en 17 casos por 100 mil habitantes. Es una de las cifras bajas estables. Podemos bajar mucho más a eso. De 17 casos por 100 mil habitantes. Hemos llegado esta semana, hoy domingo, al 77.5% de vacunados y vacunadas. De vacunación en Venezuela, 77.5%. La semana pasada estábamos en 74. La meta al 30 de noviembre es 80%. Yo les pido a todos, vayan a vacunarse. A vacunarse. A vacunarse. Nos ponemos metas fuertes para nosotros, forzar la protección del pueblo. La vacunación, sobre todo ahora con el aparecimiento de esta amenazante, nueva variante del Omicron, la vacunación es la protección. Estamos vacunando niños de tres años en adelante. Toda la población venezolana de tres años en adelante. Yo les pido, vayan a vacunarse. Para que pasemos un diciembre tranquilo, seguro, feliz, en familia. Toda la familia vacunada, que es felicidad. Compartiendo el 22, el 23, el 24 de diciembre, el 25. Compartiendo el 31 de diciembre, el 1 de enero, el 2 de enero. Con mayor tranquilidad, mayor seguridad. Todos vacunados. Todos los niños de tres años en adelante. Toda la juventud y toda la población adulta del país. Una felicidad estar vacunado, Silita. Una felicidad. Y en enero vamos a empezar el refuerzo. Ya el Consejo Científico del país está dando sus recomendaciones. Vamos a hacer el refuerzo. La vacuna ha funcionado muy bien como vacuna de prevención. Y ahora de refuerzo, la vacuna Adala de Cuba. Le doy gracias a Cuba. Es una de las mejores vacunas del mundo, la Adala. Y la vamos a colocar como parte del refuerzo nacional. La Adala. También es una vacuna 100% efectiva para la juventud, para los niños, para las niñas. Un gran logro de la ciencia de Cuba, de Fidel.